Hoy estoy cumpliendo 22 días desde que comencé mi reto de adelgazar. He bajado un kilo cuatrocientos. Me pesé, que conste, hace ya como cinco días. No quiero pesarme cada momento porque saben que es contraproducente. Pero bueno, me siento más ágil, me siento con más ánimo, me veo mejor cuando me miro al espejo, me siento bien conmigo misma. Y eso creo que es lo que todas queremos. Así que lo único malo es que hay que esforzarse, hacer los ejercicios todos los días. Y la comida, pues lo que he hecho es disminuir las cantidades. Cuando se saben lo difícil lo de la comida, la programación. Pues bueno, cuando se va pudiendo, se va programando. Y si no, adaptarte a lo que encuentras, tratando de comer siempre la menor cantidad posible en cosas que engordan. Como las calorías, los carbohidratos, las galletas. Eso elimina lo de tu vida. Los chocolates, los benditos estos de ahora, turrones. No. Prueba un pelín y ya. Que lo estás haciendo en Navidad. Que, oh, qué horror, es la peor época. Pues no. ¿Por qué? Porque después va a ser por un cumpleaños. Después va a ser porque nació no sé quién. Después... No, es cuando tú decides adelgazar. Así que suscríbete a mi canal. Y sígueme apoyando. Porque en un mes voy a presentarte nuevamente los adelantos que hayas realizado con mis ejercicios. Acompáñame. Suscríbete. No lo olvides. No lo olvides. Suscríbete. 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 Suscríbete a mi canal. Chao.